Hoy hemos retomado nuestras funciones laborales. Tengo complicaciones en la espalda, tengo una inflamación en parte de la espalda, la espalda baja. Aún tengo contracturas, aún estoy tomando medicamentos, tengo unos medicamentos de los cuales estoy tomando. Me encuentro aún así con mi espalda baja. Y esto son inflamados, están inflamados mis nervios. Mis nervios de mi cuello hasta la espalda baja. Entonces, esto no ha sido nada fácil, ha sido bastante complicado. Realmente para nosotros es muy difícil. Hay una violencia física a la cual se debe de sentar jurisprudencia y esto no puede volver a suceder. Nosotros exigimos de que se pueda dar con las agresoras principales ante esta situación. Aún no se tiene identificada a la principal agresora. Y hoy, en esta sesión a la cual hemos sido convocados, estas mujeres tienen que ser sancionadas, tienen que estar sometidas bajo la justicia y se tiene que sentar un precedente en ese sentido. La señora Quitita ha sido parte de las agresiones físicas que han recibido también mis colegas, no solo mi persona. Ella también ha sido parte de todo el movimiento que hubo aquel día. Se ha convocado una reunión el día de hoy, pero lamentamos mucho que el Ministerio Público no ha sido parte, no ha participado de esta reunión, cuando ellos tenían que informar en los actos investigativos, en la situación que se encuentra hasta el día de hoy. No, 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 no.